¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga El gusto y su vida que yo vivo la mía Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y cuatro no veras Bebiendo, fumando y gorando Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Cielo